buenos días que tal estáis hoy me toca la revisión de la niña del mes y acabamos de llegar ahora no se ha grabado en casa porque iba con un poquito de prisa digo a ver si no llego así que hemos llegado a tiempo que te pasa tu bebé siempre que la ponga él así empiezo que jica pues hoy ha cumplido el mes el viernes si hoy pues le toca la revisión del mes así que a ver qué tal luego me paso por la tienda esta geman que han abierto aquí hace poquito y tiene así pejamitas y cositas así muy bonitas así que vamos a echar un vistazo va a ir mi madre y mi hermana también voy a pasar ahora por ella si quieren también mirar cosas así que nada voy ahora a pasar al médico y ya luego os cuento qué tanto esperar voy a quitar esto apagar la música que luego sale copyright de problema si ahora estoy aquí donde rastrío mi madre quería ir a mirar unas cosas a comprar y se acaba de bajar con ella mi hermana yo me quedaba con la niña que ahora le voy a dar de comer o sea aprovecho para darle de comer y luego no se despierte que ahora no tengo nada que comprar de aquí hizo comprar ayer mi marido de frutería tengo fruta tengo todo se ha despertado así que nada la voy a coger ahora le doy de comer mientras ellas van a hacer la compra así rápido y si del pediatra todo bien está todo genial el peso todo me ha dado una crema para su carita porque le ha salido acné de este recién nacido tiene la cara la pobre fatal cuando luego le baño y se le quita la piel como tirante estamos aquí así que a ver qué tal hay cosechas del hogar también ahí le voy a llevar plastilina a anas que le han pedido a ver a ver si hay plastilina esto me gusta a mí que las cositas de bebé mira que monada todo por favor está todo tan bonito bueno voy a coger solamente creo que un gorrito a ver luego con que me salgo de aquí que yo siempre digo y luego me llevo de todo y a ver qué cositas y calcetines más chulos aunque gorritos no veo algo aquí que me guste quiero de este tipo pero otro color no esté además este es mini este también es bonito no sé a lo mejor le cojo este con sus guantecitos para cuando haga frío este no lo creo porque como es un bien muy chiquitito no hace falta eso así que a lo mejor le voy a coger esto luego ya le miraré algo de esto que me gusta mucho con eso que hay estos también mira la diadema de esas no tienes que hacer un señor como tal no no tienes esto como si sos el cubre pañac yo te digo la próxima semana estima ya dos semanas mira esa chaqueta qué bonita mira estos qué bonos me gusta mucho estos pejamas ese y en este color también muy otonia pero no hay talla de 2 a 4 lo veo muy estrechito no sé a lo mejor se le queda pero vamos que tener bien la verdad pero son tan bonitos en rosita también es muy bonito me gusta mucho y están muy bien de precio esta tienda seman está en getafe vale donde fuimos nosotras la tenéis en leganes también y en madrid vale así que lo ponéis en google os va a salir la dirección exacta que se me ha olvidado en deciros en que espero hasta que me lleguen porque le he pedido varios son tan monos luego se ven tan bonitos los bebés y también estos mirar qué bonitos qué bueno estos ya tengo bastante le he cogido el otro de lana este color de lana es muy bonito es como un verde está chulo mirad tejanita es un cuadrito en el y 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 bueno ya estamos en casa acabamos de llegar ahora bueno hace ya un rato la verdad le da de comer a la niña y comido yo bueno he pasado por mercadona a comprar esto imprescindible los discos de la estancia que se me habían acabado y cuando no están esos pues mal luego mojas todo y no es algo imprescindible bueno le he cogido plastilina anas para el cole se lo he cogido de la tienda esas de man vale estaba por unos 79 viene así bueno he puesto todo aquí en el cambiador de la niña si también he cogido pero no esos son de la tienda teddy he pasado por ahí para ver unos botes que los quiero para organizar un poquito la cocina así para poner frutos secos y no había nada lo que buscaba así que he cogido esto las perchas estas para nora que son así muy chulas mirar tienen la forma así por aquí como de mariposa como un lacito eso sí estaban un euro las tres vale he cogido dos porque me hacen falta la verdad para su ropita porque la que le coge el otro día si le coge la otra vez un pack de que hay nada me hace falta más si coge estas uñas también que me han parecido muy bonitas son así como un blanco así luego tiene un poquito de brillo como las veis luego las corto un poco a mí no me gustan así tan altas debo tan largas si luego las pego con el pegamento ese que os enseñé la otra vez que coge de premat la verdad que pega súper súper bien porque ya las ya tenía otras porque ya he puesto otras las y pegan que vamos parece que son tus uñas porque me acuerdo que tocaba agua hasta alejía y todo y no se despegaban hasta que las quitas así con mucha fuerza bueno seguimos la tienda esa he cogido esta funda de para el cambiador cuando la ves esta que la tengo que quitar ya para lavar este color me ha gustado mucho y son color así un mostaza luego tiene estos dos ojitos como la veis y estaba por tres euritos muy barata es de la tela así elástica de estas así como de camiseta ah también por cierto que me encontraba ahí con una de vosotras hasta hice una foto con ella y todas y que te saludo desde aquí otra vez tú sabes quién eres que tienes un bebé también como de la edad de Nora así que mando un besito desde aquí también pues eso me encantó saludarte sí le he cogido este gorrito estaba dudando entre este y el y el blanco pero al final cogiste lo veo más mono más bonito y está muy bien de precio como lo veis de 6 de 6 a 12 le cogí porque se ve así chiquitito y vale eso 2 2 49 está muy bien de precio y estos 1,99 estos guantecitos así a juego muy monos luego le he cogido esta sudadera que me pareció muy bonita estaba buscando así un pantaloncito con ella pero bueno como tiene muchos pantalones lo que no tiene así mucho es la parte de arriba entonces deje bueno seguro que tengo algo a ver seguro que hay algo bueno está un poquito los bodys es que lo tengo doble porque está muy lleno y aquí también bueno este bueno es que no me entra más la Nora tiene más ropa que yo bueno tiene pues este por ejemplo bueno cualquier pantaloncito por ejemplo este el beige también le va a quedar bien el azul este el gris porque tiene muchos llegues de estos muchos pantaloncitos el rosita entonces tiene pantalones y que al final pues eso estaba mirando ahí si hay alguno así por ejemplo de este color este le he cogido en 4 o 6 es un poquito grande todavía como no le urge o sea no es para ahora ahora porque ahora todavía tiene lo que se pone tiene así varias sudaderas de estas y entonces no le hace falta lo he comprado más para diciembre así más o sea de aquí a un mes porque lo que tiene ya es para ponérselo este mes y el que viene como mucho y me pareció una bocada por el precio como veis de 3,99 ya está solamente he cogido esto de la tienda esas de man porque no había la verdad nada había poquita cosa así que pues eso y ya mire está aquí os quiero enseñar una cosita bueno ya ha abierto el paquete es os quiero enseñar estos cepillos dentales que nos han llegado de aliexpress bueno ya seguro que hubiese hecho un haul de aliexpress que os dije que faltaban cositas por enseñaros y una de ellas son estos cepillos este se lo voy a dar a bueno esto la verdad es que lo había cogido esta para mí y esta para mi marido pero mi marido como tiene llena y ya me dice que quiero una de estas entonces se lo vamos a dar a él y ya me estaba pidiendo a mamá ábreme y a mí y me estoy me cepillo porque me ha llegado ya hace unos dos días así que esta va a ser para mí como las veces de marca oral b es una marca muy conocida aquí y seguro que conoces esta marca no es una marca así desconocida estos limpian muchísimo mejor y pues eso como lo ves aquí luego se cargan vale trae su enchufe venga ábrelo y luego este rosita para mí haznos un unboxing bueno luego por la noche cuando vaya a lavar los dientes bueno ahora ya has lavado no o no has lavado de los dientes cuando has comido yo lo lo hago yo ¿seguro? ese sí a medias bueno luego va a lavar y os lo va a enseñar aunque bueno todos sabemos como lavar los dientes a ver espérate a ver te lo vas a romper bueno pues esta está para cargarla y enas también se ha unido así que vamos a probar el cepillo limpia bien es muy fuerte ay mi niño que también es eléctrico el suyo que se ha traído papá hace ya tiempo y le encanta lavar con él ya no tengo problemas de estar detrás y también preparan directos todos los días desde el 28 de octubre al 12 del 11 así que ve a buscar todo lo que necesitas cada día puedes ganar uno de los premiazos que están sorteando así que descarga la app de aliexpress agita tu móvil y prueba suerte en el mega ruletón del 11 del 11 están sorteando coches, scotters, viajes, teléfonos y mucho más hay más de 900 mil euros en premios esperándote así que no te lo pierdas voy a enseñar también otro paquete que este tenía muchísimas ganas de abrir que es un protector para la mesa estaba mirándose poner uno de cristal y luego vi estos en la página aliexpress que son así gorditos aunque bueno lo vamos a abrir y a ver si si es como se ve en la página porque ahí se ve como un cristal o sea es muy parecido así que lo vamos a abrir, se lo voy a probar a la mesa a lo mejor con el tiempo se va estirando y eso no se abre fácilmente así que tienes la mano la apunto la apunto si la medida bueno venga ábrelo tú la medida cogí la medida de esta mesa que es de 90 por 1,60 o sea ahí te vienen muchas medidas luego seguro que vais a encontrar vuestra medida de vuestra mesa así que pues si luego no encontráis la medida y eso pues la podéis cortar o sea con un cúter creo que se puede cortar bien espera espera la vamos a abrir con este mito así no vamos a... no, no, no de cuchillo no de cuchillo vamos a abrir el otro como veis viene también con plástico de burbuja ves mira voy a traer un trago de limpia de la mesa primero un cubo en el calificio Pero antes de ponértelo hay que limpiarla ¿Qué es esto? Un plástico para la mesa Para que no la estropees Esto es Pati, venga, ahora para fuera Como lo veis es así A ver si luego no coge como aire Y eso y luego se ve feo Porque he visto mi hermana que lo tiene Bueno, no es como este O sea, el monter así normal Pero sea transparente Pero coge como burbujas Pero su mesa es blanca a lo mejor por eso Hace esa cosa, así que bueno Huele mucho ahora plástico Así que bueno, a lo mejor luego Con el tiempo cuando lo vas limpiando se va quitando Mira, bájate, voy a traer otra Y ya lo ponemos, ¿vale? ¿Qué? Bájate de ahí Dinero malo Mala ¡Titihuahua! ¡Gracias! Como lo veis ha quedado bien, solo que sobra un poquito, como veis por aquí hay que cortarlo, pero bueno mejor que sobre, aquí falte. aunque ahí pone de unos 60 por 90 es lo que tiene la mesa pero creo que lo traen así un poquito de más por si luego viene de forma o algo una vez por aquí que se levanta pero vamos está bien de ancho está bien porque tampoco luego que se quede más pequeño por aquí también está bien y luego en el medio como es el doble sea el doblado ese se queda un poquito levantado luego con el uso ya se arreglará luego se queda así un uniforme imagino y luego por aquí lo cortamos un poco y ya está y por aquí está bien no lo veis desde un milímetro hay de 3 si lo queréis más grueso pero ese cuesta muchísimo más y este creo que la página está por 30 o 30 y algo bueno me cuido en este vídeo para enseñar este paquete que no encontraba cuando estaba grabando y ahora sí que no me acordaba dónde lo he hasta ahora lo he encontrado así que os lo voy a enseñar en este vídeo tengo muchas ganas de ver cómo cómo quedan buenas zonas juntas para sillas que he comprado para estas sillas porque veo que como los niños comen aquí a diario desayunan y comen cenan ahí siempre los doy de comer ahí en la cocina y luego les encuentran aquí o sea no hay manera así que bueno como sé que se van a ensuciar se van a estropear rápido estas sillas aunque preferiría dejarlas así porque se ven más bonitas y el decorado ese de las sillas pero por eso que me van a durar nada así que he cogido unas fundas y luego voy a probar qué tal quieran aunque éstas se pueden limpiar es anti manchas pero ya de momento no están manchadas ni nada a veces sí que tienen alguna manchita pero luego rápido con un trapo así con jamón se quita rápido y bueno yo voy a probarlas y a ver qué tal he cogido sólo cuatro para probar si quedan bien y luego ya coger otras dos porque tengo aquí seis días quería coger las 6 y luego quedan mal o cualquier cosa y bueno he cogido in beige vale así que a ver qué tal porque las sillas son grises con patas nuevas quedan muy bien así con las patas negras así que bueno con éstas no sé cómo quedarán también hay ingreso que pasa que no me ha gustado el gris que tenían había el gris así muy negro muy oscuro y había otro muy clarito más clarito que estás al mismo color que las sillas no había así que bueno he cogido hasta de momento a ver qué tal quedan y si quedan mal o se ven mal o cualquier cosa miraré otro modelo del mismo color son así como las veis y también creo que va a quedar bien también la verdad que este es el color que quería yo a tener un color clarito pero luego pensando los niños que tengo pues no para las que no tenéis niños ya este color queda muy bien a mí me encantan estos colores así claritos ahora se llevan mucho vale pues son así vale eso también es como un terciopelo pero tienen así se hace bien así como los veis aquí vale así así que nada les vamos a probar las sillas y así lo vais a ver esto lo han mandado con ellas para meterlo por el respaldo por abajo donde el asiento para que se quede está bien sujetado bien se hace quede bien pero mesías no sé si les va a valer esto porque las sillas que visa con las fundas tienen como más hueco por atrás y también os quiero recordar que tenéis el código descuento que os voy a dejar en la tarjeta de información y por aquí también tenéis un primer descuento de nuevo usuario luego tienes tres códigos descuento que es para españa solo pero es para todos no solamente el nuevo usuario pero sólo válido para algunas compras por ejemplo haces una compra de 30 euros tienes un código descuento de o de 5 o 4 no sé pues lo voy a dejar por aquí para que lo veáis luego tenéis otro otro de más de 100 euros pero no estoy seguro os lo voy a dejar por aquí mejor la verdad que está muy bien para las que compran así mucho en ad express así juntar a hacer una misma compra y así los beneficios de ese código descuento y pero esos códigos descuento solamente son válidos para el día 11 que es el gran venta del express y nada vamos a probarlas yo creo que esto es el que va para atrás y espero que queden bien porque por lo que os dije y están bien de precio este es el pack de cuatro creo que cuestan 24 o 25 euros así que os voy a dejar de todas formas el enlace de todos los productos que os voy a enseñar en este vídeo en la cajita de información vale bueno tienes que por aquí respaldas un poquito más estrecha la silla que es a donde vi estas eran un poquito más anchas por aquí pero bueno vamos a ver quitar vale por aquí queda bien y luego lo que os dije la cosita esa es para meterlo por aquí vale porque así nada más queda un poquito feo aunque bueno se podrían dejar así también ponerla por aquí pero no sé por aquí al lado si se hace mt pero por allá atrás no sé si fuese como por estos lados sí que se mete bien pero atrás no vamos a intentarlo eso es lo que decía por los lados se ha quedado bien pero por aquí es como que no tiene o sea no está hueco como por aquí así que esto lo quitamos si nosotros tenéis una silla que tienen así más hueco por ahí pues se puede poner esto y así para que se meta la tela así adentro bueno así también queda bien pues están bastante bien así que no sé a mí me gusta cómo queda le quita un poquito la forma de la de las sillas como veis porque por aquí sobra un poquito pero bueno para apañar está bien yo creo y por atrás así quedan vale pues eso bueno les voy a poner todas y me decís qué tal si si quedan bien se hace las dejo o las quito dejo las sillas así nada más ya me lo dices en los comentarios así que bueno lo voy a poner a las cuatro sillas y ya me dice y así quedan todas la verdad que quedan bien no sé a mí me gustan como por detrás más me gusta como que la tela esa queda más estirada por delante sí que se queda un poquito arrugada pero vamos que están bastante bien también si tenéis algunas sillas viejas o no quiere estirarla ya entonces para aprovecharlas un poquito y ponerlas este tipo de fundos la verdad que quedaría muy bien y las hay muchísimos colores modelos hay muchísima variedad vale de este tipo de fundas nada más ponéis fundas así para sillas y en aliexpress y os salen muchísimas yo de todas formas os voy a dejar el link de éstas si os interesan si tenéis un tipo de sillas así más o menos como éstas y pues eso así se ven por delante bueno intentado ponerle esta cosa para que coja así la forma para que se quede así bien aunque bueno luego al sentarse y tal ya se quedará mejor pero vamos que está bien porque las sillas que vi son muy parecidas a estas la forma y eso pero no eran iguales aunque estéticamente como yo a mí me gustan más las mías este color también ha quedado muy bien ese modelo y en este color hubieran quedado muy bonitas pero no había solamente había en gris y había creado que un verde y un rosita nada más no había este color porque si no lo hubiera cogido también ahora voy a arreglar esta esta pequeña compra que hice de mercadona como os dejéis me fui solamente por los discos de lactancia pero al final he traído algunas cositas y como visteis antes pues eso os enseña algunas cositas que me han llegado de aliexpress el otro producto que os acabo de enseñar justo antes de mí pues ese día o sea hoy a mi madre me aquí yo me estoy haciendo puede ser que estos productos me han llegado hace tres días pero el otro lo guardé y no sé dónde lo tengo así que cuando lo encuentre os lo enseño pero vosotros seguro que ya lo visteis antes antes que este clip de ahora que solamente me pasó para despedirme y espero que os haya gustado este vídeo y recordar que el día 11 del 11 va a ser la gran venta de aliexpress ese día va a haber muchísimos descuentos en la página de aliexpress es como un black friday que esa vez ahora se hacen lo hacen en noviembre así que si vais a coger algo comprar algo de aliexpress dejarlo hasta ese día porque va a haber muchos descuentos y ya está pues sí como os dije voy a arreglar esta compra he cogido pan me gusta luego congelarlo también para mí no les gusta de este aceite integrado y para mí he cogido de este aceite de semillas es muy rico esto para así para desayunar con la comida también cogido remolacha pimienta negra que ahora pues antes la traía de marruecos ahora pues son lo que hay luego he cogido este chocolate para postres para hacer así algún bizcocho este es el que más me gusta porque viene así mezclado con leche y no es muy fuerte como el otro aunque a mí me gusta el chocolate da igual el que sea aunque sea muy fuerte pero los niños les gusta así que sea un poquito más suave y luego he cogido estas pepitas de chocolate para si lo he hecho más bien para esa en las tortitas los niños les gusta mucho con ellas luego también lo ha hecho a lo mejor magdalenas en los bizcochos también pero sobre todo en tortitas lo he cogido una de harina lentejas que me gustan más de mercadona luego una de mermelada de fresa y he cogido esta cosita nueva que he visto en instagram muchísima gente pues se me ha antojado la crema esta de avellanas que dicen que está muy bien y puede ser además que estaba muy bien de precio estaba por 11 30 yo creo así que la he cogido más bien para los niños porque ellos les gusta mucho la crema de chocolate bueno pone y lleva azúcar aceite grasa vegetal mántica de cacao leche en polvo el 15% de avellanas sea solamente 15 por ciento de avellanas ya está es una crema de avellanas lo que pone pero claro lleva muchas tonterías de todo pero bueno que seguro que es mejor que la crema está de chocolate y ya está eso y ya está es lo que lo que he comprado si ya he metido las espinazas y una ensalada en la nevera y ya está esto es todo espero que os haya gustado este vídeo gracias por estar ahí otro día más y nos vemos en charla en el siguiente de los lomo